Opiniones encontradas con relación al tema del diálogo político en las calles de Venezuela. El encuentro de este miércoles entre ambos sectores en República Dominicana, junto a expresidentes de varios países y representantes de la Iglesia Católica, levanten algunos ciudadanos esperanzas, mientras que para otros es un esfuerzo que no traerá las soluciones a los problemas que aquejan al país. Yo no creo que aquí se va a solucionar nada con una mesa de diálogo. Aquí lo que tiene que haber es partes iguales que solucionen, tanto el gobierno como la oposición. El gobierno tiene que solucionar, tiene que dar muestra de que de verdad va a solucionar los problemas. Aquí no solucionan nada. Y creo que no puede mejorar en absoluto, porque definitivamente, ¿quién se puede sentar a hablar con una gente que es embustera y tramposa? No. Estoy de acuerdo, claro, tiene que haber un diálogo para que no haya tanta, tanta cuestión que hay, tanta inseguridad de la comida, tanta gente que está pasando hambre. Tiene que haber diálogo. Siempre es necesario un diálogo, siempre y cuando sea sincero, honesto y se cumplan las condiciones. Sí, creo que sí, porque ambos tienen que estar dialogando para nosotros, sobre todo los venezolanos, tener un mejor vivir para la situación que está pasando ahora en nuestro país. Muchos de los venezolanos confían en este proceso. Otros creen que tanto el gobierno como la oposición deben dejar a un lado los intereses partidistas y buscar soluciones a la situación pragmática de los venezolanos que aquejan a los ciudadanos.